Vamos a continuar ahora la progresión en la pizarra. Estuvimos trabajando primero en un espacio psicomotor donde estábamos desplazando, después pasamos a la pared. Ahora es momento de empezar a trabajar en la pizarra. Recuerden, estamos aquí trabajando con una direccionalidad, integrando la direccionalidad del trazo de arriba a abajo y de un lado al otro. Es importante ubicar nuestra pizarra o nuestra hoja. Cuando nosotros se las entregamos a los chicos, se las vamos a entregar en el centro de ellos. Si es un chico que ya tiene definida su lateralidad y escribe con la mano derecha, la pizarra tiene él o ustedes tienen que sacarla levemente, girarla hacia arriba, hacia la derecha, para que en el momento de trazar la mano, yo voy a sujetar mi gis, mi mano no esté torcida. Si yo la tengo derecha voy a estar haciendo esto y voy a hacer adecuaciones posturales inadecuadas. Entonces, lo saco levemente, lo giro a la derecha para poder trazar y poder hacer el trazo libremente y poder empezar a segmentar la mano y lo que es el brazo a la hora de desplazar. Si es un chico que escribe y ya tiene su lateralidad definida hacia la izquierda, igual se pone la pizarra en medio y se va a sacar levemente hacia la izquierda para que esté libre su mano, libre su brazo, para que pueda desplazar y esté cuidando su posición correcta, que su cintura escapular esté derechita para que a la hora de trazar no hagan estas adecuaciones posturales. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Cómo voy a poner? Ya tengo mi pizarra en medio y voy a empezar a trabajar con un útil. En esta ocasión yo voy a estar utilizando gis. ¿Cómo es la manera correcta? Igual, si yo estoy trabajando todavía con esta toma, se vale usarla de esta manera. Después voy a pasar con mis cuatro dedos y el pulgar arriba, el meñique, el anular, el cordial y el índice, abajo, para que yo pueda estar trazando. Voy a ir haciendo el refinamiento de la pinza. Ahora, posiblemente ya lo pueda agarrar con los primeros tres y empiezo a enrollar el pequeñito para empezar a sacar hasta que ellos ya pueden y ya tienen la madurez para guardar el meñique y el anular. Y empiezo a hacer mi piquito de pajarito. Yo les comento que es un piquito de pajarito porque abre y cierra. Entonces abro mi piquito de pajarito, pongo pulgar, índice y voy a recargar en el cordial para que ya sea la toma correcta del útil. Cuido este espacio reticular a la hora de trazar. Y entonces vamos a empezar a hacer la progresión. Vamos a poner en la parte de arriba seis puntos de arranque. Y ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos de arranque. Aquí ya vamos a empezar a manejar lo que es el análisis secuencial, que es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. No puedo ir brincando. Voy de izquierda a derecha. Y vamos a empezar a trabajar con el primer contraste que estuvimos viendo, que es rápido y lento. Y pido, primer punto de arranque. Segundo punto de arranque. Tercer punto de arranque. Pueden seguir diciendo cuarto, quinto y sexto, pero quiero que vean como con el puro sonido de la boca o patada, paso al siguiente punto. ¿Listos? Y aquí trazamos el primer trazo que estuvimos viendo, que es de arriba a abajo, con el contraste rápido y con el contraste lento. Van a seguir varias sesiones, como les estuvimos platicando cuando estábamos trabajando en la pared, varias sesiones hasta que integren la direccionalidad del trazo, que es de arriba a abajo, con el contraste rápido y lento. Ya que trabajaron muchas veces con este contraste, vamos a pasar al siguiente contraste, que es fuerte y suave. Igual, podemos hacer el fuerte y suave al principio con la voz, y es de arriba a abajo, de arriba a abajo. Recuerden que eso es importante irlo mencionando primero con el sonido de la voz, hasta llegar al contraste rápido y lento. Y ahora vamos a hacer fuerte y suave. Lo vamos a hacer con el pandero. Si el pandero suena... Bueno. Fuerte. Y si suena... Suave. ¿Listos? Primer punto de arranque. Se me mueve un poquito la pizarra, permítanme. Lo voy a poner... Aquí. Y lo voy a hacer con el sonido de mi voz. ¿Listos? Primer punto de arranque. Fuerte. Segundo punto. Suave. Siguiente punto. Suave. Siguiente punto. Fuerte. Y ahora sí, con el pandero. Suave. Suave. Fuerte. Y trabajamos fuerte, suave, suave, fuerte, suave, fuerte. Ahora vamos a pasar al siguiente trazo que fue de un lado al otro. Recuerden, así como yo trabajé el fuerte y suave, ustedes varias sesiones con el contraste fuerte y suave. Y ahora vamos a empezar de un lado al otro lado. Y vamos a poner uno, dos, tres, cuatro puntos de arranque para trabajar de un lado al otro, de un lado al otro, y de un lado al otro. ¿Listo? Primero lo guío con el sonido de mi voz y después pasamos al instrumento con el contraste rápido-lento. Cuiden cuando estén sentados sus chicos que tengan sus dos pies bien puestos en el piso. La mano que no escribe va sobre la mesa y la mano que escribe, que va a trazar, es la que va a moverse. Aquí ya nosotros vamos a procurar y a cuidar que no desplacen todo el cuerpo, sino que empiecen a segmentar y a desplazar el brazo para que lo comiencen a abrir. ¿Listos? Primer punto de arranque. De un lado al otro. Siguiente punto de arranque. Y escuchamos el contraste. Siguiente punto de arranque. Y desplaza. Ahora vamos a empezar a trabajar con el contraste fuerte y suave. Recuerden, el contraste fuerte y suave puede ser cualquier instrumento de percusión. Si no tenemos instrumento de percusión, lo pueden hacer con aplausos. ¿Cómo sería el aplauso en fuerte y suave? Que no vaya cortando. Este fue fuerte y este suave. Aquí en un momento les vamos a explicar la manera correcta de lo que les comentaba de pisar. Es tener los pies en el piso para que haga una tierra correcta y que sea una escuadra en los pies. Que sea una escuadra de 90 grados para que no queden los pies colgando ni que nos quede de más las sillas. Pero eso en un momento más. Ponemos la mano que no escribe sobre la mesa. La otra mano que escribe en el primer punto de arranque. Y comenzamos con el primer contraste que ahorita lo voy a guiar con el sonido de mi voz nada más. Primer punto de arranque. De un lado. Al otro. Siguiente punto de arranque. Fuerte. Siguiente punto de arranque. Siguiente punto. Y trabajamos de un lado al otro. Fuerte. Suave. Fuerte. Bien. Ahora vamos a pasar a la cuadrícula. Cuando integramos por primera vez las verticales con las horizontales. Que estuvimos trabajando de arriba abajo y de un lado al otro. Ponemos seis puntos de arranque en la parte superior de la pizarra. Y ahora del lado izquierdo cuatro puntos de arranque. Aquí es importante recordar o señalar que el punto del lado, de un lado al otro, va sobre el mismo punto que baja. Entonces le voy a poner una marquita en azul para que recordemos que este también se va a tomar como el primer punto de arranque. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Ustedes van a tener mayor sensibilidad de que chequen a sus chicos. Si ellos necesitan un soporte visual que yo les tenga que poner todavía el punto de arranque arriba color rojo, por la cuestión de la constancia del color, se vale ponerlo. Yo ya no se los puse porque esto ya es como, como ya, o sea, yo ya lo di por hecho, nosotros lo dimos por hecho, de que ya se trabajó muchas veces de arriba abajo y muchas veces de un lado al otro. Entonces, por eso es que no se los ponemos. Pero si sus chicos los necesitan y ya están trabajando en mesa, en un soporte sobre la mesa, se vale ponerle los colores. Va. Primer punto de arranque. Comenzamos. Comenzamos. De arriba abajo. Siguiente punto de arranque. De arriba abajo. Siguiente punto de arranque. En esta sesión, cuando ustedes trabajen en la sesión de arriba abajo, terminen todos sus puntos con el sonido de la voz porque es la primera vez que van a integrar las dos direccionalidades pero yo por cuestión de tiempo solamente hago un de arriba abajo, las dos primeras los dos puntos de arranque y me voy a ir a los siguientes dos puntos de arranque con el sonido rápido y lento y los siguientes dos puntos de arranque igual con el sonido rápido y lento ¿listos? va tercer punto de arranque de arriba abajo muy bien pasamos al siguiente trazo de un lado al otro punto de arranque mano que no escribe sobre la mesa pies en el piso y comenzamos de un lado al otro con contraste fuerte y suave siguiente y trabajamos la cuadrícula por primera vez al igual que se hizo en la pizarra cuando fue el contraste rápido, lento, fuerte y suave y que estuvimos trabajando las dos direccionalidades de arriba a abajo yo llevé una secuencia primero fueron todas las verticales todas, todas, todas y después todas las horizontales pero si ya está su grupo listo para empezar a codificar y descodificar lo pueden hacer como me lo dictó Tere en la pared que me dictaba aplauso y yo hacía para abajo o me dictaba patada y yo hacía de un lado al otro y me lo podía ir combinando aplauso, patada o me decía siguiente punto de arranque arriba o siguiente punto de arranque de un lado al otro eso lo pueden hacer ustedes también ya aquí en la pizarra ahora vamos a empezar a codificar y a descodificar con los papelitos nosotros hemos estado trabajando durante todo este tiempo con dos colores que es el color rojo y el color azul el color rojo es la direccionalidad de arriba a abajo el color azul de un lado al otro lo vamos a hacer ahora en la pizarra ¿cómo lo voy a hacer en la pizarra? tengo mis papelitos rojos y tengo mis papelitos azules primero se va a presentar el primer código que es el rojo solamente rojos en la primera vez que lo vamos a trabajar y entonces yo les recuerdo a los chicos ¿cómo trabajamos? con este color y les voy a decir el color rojo es de arriba abajo recuerden que es el color que nos va a indicar de arriba abajo pero también nos va a indicar que tenemos que hacer un aplauso entonces primero primero lo que vamos a hacer es descodificar del canal visual al canal perceptivo motor que es el aplauso y ponemos rojo rojo hacemos un espacio que es el intervalo entre una unidad secuencial y la siguiente unidad secuencial espacio el intervalo rojo espacio rojo rojo y lo vamos a pedir que lo leamos todos juntos ¿listos? comenzamos muy bien lo trabajo varias veces así ahora les voy a pedir que lo tracen lo vamos a poner este mismo código para que lo tracen sus chicos en la pizarra como lo haríamos sería vertical 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 y lo vuelvo a leer bien paso al siguiente ahora voy a presentar por segunda el segundo código que es la segunda direccionalidad que es de un lado al otro de izquierda a derecha y pongo puros azules nada más y le recordamos que el azul suena patada y sería shh 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 y terminé y ahora les voy a pedir que lo tracen sería shh 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 y lo vuelvo a leer shh 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 bien ahora pido que lo tracen shh 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 y lo leemos ¿listos? ahora shh 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 ahora voy a hacer una combinación más más complicada shh shh y comenzamos y comenzamos a leerlo ¿listos? comenzamos shh 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 y así es como se introduce en la pizarra los códigos del rojo que es vertical y el código azul que es horizontal ahora vamos a pasar a mostrar cómo trabajaríamos en el manual recuerden que cuando empezamos a trabajar en el manual ustedes van a ver ahí la progresión de shh 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 que hemos estado viendo de manera consecutiva con el cuerpo, en la pared y en la pizarra. Entonces, es muy importante trabajar también la inhibición motriz porque la inhibición motriz es la que nos va a preparar para estar listos para hacer cualquier cosa. Si es trazar, si es moverme, si es escuchar la indicación, si es el poder inhibir el cuerpo, de poder estar sentado, estar escuchando y poder estar trazando, es con el trabajo de la inhibición motriz. Es una de las funciones mentales superiores más importantes que es la que nos va a preparar para el conocimiento. Entonces, vamos a empezar a trabajar con una hoja del manual. Aquí tenemos la página 10 del manual. Ya saben, ustedes las tienen que imprimir. Y se vale trabajar en distintas páginas dependiendo de las características de sus chicos. Aquí ustedes van a tener tres manuales y dependiendo del nivel en el que esté su muchachito o su chica, van a imprimirle la hoja que ustedes necesiten. Aquí vamos a trabajar ahora la página 10. En el manual de este primer nivel se trabaja todo el tiempo con crayola. Es lo que se trabaja sobre nuestro manual. Y vamos a trabajar la vertical. Podemos trabajar de arriba a abajo. Puede ser que estemos cambiando de colores por la cuestión de la constancia del color rojo. Rojo rojo y podemos poner azul y podemos poner amarillo. Ahorita yo voy a trabajar solamente con el rojo. Después tomo todas las azules. ¿Listos? Para poder trabajar con mi hoja, es importante sujetarla de los cuatro puntos. Yo ahora no la voy a sujetar, pero cuando estén trabajando con sus chicos, sí es importante, si les van a estar dando hoja suelta, es importante que la sujeten. Si se decide trabajar con el manual en gargolado y se los van a entregar en gargolado, no hay problema, solamente la van a mover de acuerdo a la lateralidad del chico. Si es un chico diestro, se mueve su cuaderno o su hoja levemente hacia la derecha. Si es un chico zurdo, se mueve su libro o su manual en gargolado o su hoja suelta hacia la izquierda. Yo soy una chica diestra, ya definida mi lateralidad, entonces levemente hacia la derecha. De la misma manera que se agarra cualquier útil, pasan por todo el proceso, que se aferra con toda la mano, se aferra con los primeros dedos de anular el índice y el cordial, agarrando, sujetándolo con el pulgar, vamos moviendo hasta el refinamiento correcto de la pinza, que es pulgar, índice y cordial, lo recargo sobre esta, pues yo les digo que es una como camita y se queda. Habrá chicos que por sus necesidades específicas que lo tengan que tomar así, se vale. Ustedes tienen la mayor sensibilidad que nosotros para decirles. Entonces los sujetamos, los que los puedan tomar correctamente y tomamos la mano que no escribe sobre la mesa, lo vamos a poner y vamos a trabajar de arriba a abajo. Antes de trabajar, aquí la página 10, antes de trabajar en esta página, ustedes pueden estar trabajando porque estamos ya trabajando campos semánticos. En este campo semánticos son figuras, entonces pueden hacer la clasificación de ponerles varios círculos con foamy o varios círculos con papel de colores o pintarles en el piso varios círculos y cuadrados, a lo mejor nada más. Y entonces tienen que separar en círculo cuadrado con cuadrado y si están en el piso pueden decirles, a ver, todos se van a ir ahora al círculo y tienen que correr y se meten al círculo. Ahora se van a ir al cuadrado, corren y se meten al cuadrado. En esta parte es como sugerencia porque estamos también trabajando figuras. Se trabajó previamente con las figuras, entonces ahora sí comienzo. Primer punto de arranque, cuido mi mano, cuido mi cintura escapular y comenzamos. De arriba abajo. Siguiente punto de arranque, de arriba y ya solamente van a escuchar el sonido. Cambio de color. Tomo otro color. ¿Listos? Escucho. Primer punto de arranque. Y así trabajamos en la vertical la primera vez con el sonido de mi voz y con el contraste rápido y lento. Pueden trazarlo cuantas veces necesite el chico. Recuerden que en la repetición está la perfección y lo que nosotros pretendemos hacer es que integren la direccionalidad del trazo del código de la lectura y la escritura que es de arriba abajo y de un lado a otro. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo del manual donde estamos trabajando las horizontales. Aquí en esta página nos van a disculpar que se que salió cortada pero bueno tiene todo en el manual se cuidó que estuviera bien señalado lo que es arriba abajo un lado y el otro lado porque este es mi marco de referencia de donde no me tengo que pasar mi punto de error por un decir es que si yo llego a mi punto de llegada y me pasé pues yo solito me tengo que ir autorregulando si me pasé pues ya ellos solitos van a saber que se pasaron pero por eso tienen otra oportunidad de trazo con los diferentes con diferentes colores cuantas veces ustedes lo quieran trazar. En esta horizontal se comió la impresora la el el marco y yo voy a llegar un poquito antes para no pasarme. Entonces igual aquí voy a cuidar entregar la hoja al centro si soy diestro levemente a la derecha si soy zurdo levemente hacia la izquierda. y comenzamos igual que con las figuras geométricas si yo voy a trabajar con los números es importante trabajar al principio con números con cantidad que ellos puedan separar un pompón dos pompones tres pompones o un frijol dos frijoles tres frijoles con el material que ustedes quieran que sea el conteo para después pasar ya trazar de un lado al otro siguiendo el análisis secuencial y comenzamos primer punto de arranque todos en el número uno de un lado al otro siguiente punto de arranque siguiente punto de arranque siguiente punto de arranque fuerte siguiente punto de arranque suave aquí les maneje en una sola hoja los diferentes contrastes pero este solamente fue de ejemplo para que vean cómo lo pueden hacer no quiere decir que en la misma hoja se manejan todos si se va a trabajar por primera vez en una hoja primero con el sonido de mi voz de un lado al otro de un lado al otro en otra ocasión fuerte suave en otra ocasión rápido lento y en otra ocasión con los instrumentos rápidos lentos y el contraste fuerte y el contraste suave última vez con otro color listos primer punto de arranque y llegue y bueno hasta aquí es la metodología del primer nivel gracias Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Gracias Gracias. 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 Gracias.